FromHers es un centro de eventos que te ofrece un servicio integral para fiestas tales como infantiles, 15 años, bodas, aniversarios, graduaciones, entre otros. FromHers Centro de Eventos tiene 10 años en el rubro y ofrece un servicio integral para fiestas tales como 15 años, bodas, infantiles, aniversarios y graduaciones. El paquete al que accede el cliente cuenta con los servicios de catering, decoración o áreas de seguridad, discoteca, mozos y bebidas. El cliente es un invitado más en su propio evento ya que no tiene que preocuparse por ningún detalle, dejando todo en las manos de FromHers. El local se encuentra preparado con una discoteca privada y exclusiva para jóvenes y además ofrece una capacidad total para 400 personas. Está disponible de lunes a lunes en cualquier horario. Para los que son cumpleaños infantiles, cuenta con globo loco, servicio de payasos y menú para niños con una duración estipulada de 3 horas. Las bodas, 15 años y eventos para adultos cuentan con una duración de 5 horas, pudiéndose abonar como un extra si el evento excede ese tiempo. Su dirección es Luis Alberto del Paraná, 529 Casi Acceso Sur, a dos cuadras de la fábrica de Coca-Cola NMV, teléfono 0985-262-221.